Señor Dios, ante Ti me presento, Señor, como Tu Hijo, como Tu Amigo, porque Tú, Señor Jesús, siendo Dios, me llamaste Amigo y creo, Señor Jesús, que Tú eres el Hijo de Dios, el que anunciaron nuestros profetas a lo largo de los tiempos. Señor Dios, y hoy ante Ti, mi Dios, me presento, suplicante de Tu perdón, por mis culpas, Señor. Señor, ante Ti y ante todo, quiero suplicar de Tu misericordia para que me perdones, Señor, para que laves mi carne de la mancha del pecado, para que libres mi alma de las penas y castigos que merece por mi pecado, Señor, por mi desobediencia. Señor, aquí estoy ante Ti, porque te creo, porque en Ti confío, porque sé que me amas, Señor, y porque has prometido estar en medio de nosotros cuando aquí en la tierra dos o más nos ponemos de acuerdo para aclamar a nuestro Padre. Y Tu promesa ha sido de estar allí en medio de nosotros, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Santo Señor Dios, gracias por el don de la vida. Gracias por permitir nuestra existencia, Señor. Gracias por, por tanta misericordia en medio de nuestras locuras, Señor. Tú que eres el dueño de la verdad, Tú que eres el camino, Tú que eres la vida misma, Señor. Ante Ti, nos presentamos y a Ti recurrimos, Señor, para que Tu presencia en este momento en medio de nosotros se haga aquí esa fuerza que nos inspire, que el Espíritu Santo descienda aquí sobre nosotros, ven Espíritu de Dios amado, amor del Padre y del Hijo, que Tu presencia, Señor, transforme, que Tu presencia encienda en nosotros la esperanza, la llama del amor, que Tu presencia, Señor, en nosotros nos muestre el camino y disipe las tinieblas, ven Dios bendito y eterno, fuerza y divina que nos mueve, y ayúdanos, ayúdanos a levantarnos en esta caída, y muéstranos, Tú, el camino correcto. oh Dios, oh Dios, oh Dios amadísimo, Señor, tú, Señor, que no conoces de límites, para amar y para perdonar, Tú que eres la misericordia misma, oh Dios eterno y glorioso, Señor, ante Ti me postro, ante Ti, Señor, doblo mis rodillas, y ante Ti, Señor, suplicó misericordia. hoy es un momento hermoso para sentir Tu presencia, Jesús, aquí en este instante, para vivir Tu presencia, Señor, y Tu sola presencia, Jesús amadísimo, y esa fuerza del Espíritu Santo, que ahora en nosotros está derramando gracia y bendición, en nosotros hagan grandes maravillas, Señor. Tú me conoces bien, Señor Jesús, y a Ti nada puedo ocultarte, a Ti nada puedo negarte, Señor, porque Tú lo ves todo, incluso en lo que guarda mi mente y mi corazón. y lléeme aquí, Señor, ante Tu divina bondad, suplicante, Señor, de que, por Tu amor y por Tu misericordia, restaures mis fuerzas, que por Tu misericordia, Señor, yo pueda levantarme y sentir la alegría y la esperanza que los golpes de la vida se empeñan en arrebatarnos. Señor Dios, hoy quiero poner en Tus santas manos, Señor, todos mis planes, mis proyectos, mis sueños. Hoy quiero, Señor, dejar en Tus santas y benditas manos a mi familia, Tu, Señor, que eres ese Padre misericordioso que todo lo perdona y que no ha puesto límites en los perdones. Míranos con compasión, Señor, que Tu misericordia restaure nuestras fuerzas, que Tu misericordia y Tu amor, Señor, en nuestra vida hagan ese gran cambio maravilloso, Señor, y a Ti, Dios bendito, en quien creo, a quien amo, en quien confío y espero, a Ti, mi Dios y mi Señor. Levanto mis manos porque sé que no me despedirás vacío, Señor. Levanto mis manos porque Tu, Señor, no desprecias un corazón arrepentido, Tú no desprecias un alma humillada, Señor, porque Tú no puedes resistirte, Dios amado, al clamor del afligido, al clamor del menesteroso. Y hoy, Dios, como aquel afligido de la santa palabra, a Ti levanto mis manos suplicantes, Señor, de que nunca me abandones, Señor, a pesar de mi pecado, de que nunca, Señor, me abandones a pesar de mi sordera, de mi reverencia, de mi poco tiempo para Ti, Señor. Yo sé que Tú puedes cambiarlo todo en un instante y puedes también, Señor, sanarlo todo en un instante. Hoy quiero decirte, mi Señor, que yo quisiera, que yo anhelo poder vivir mi vida para agradarte. Pero me cuesta, Señor, me cuesta, Señor. Siento que avanzo dos pasos y retrocedo tres, Señor, pero sé que Tú no me vas a dejar por eso, porque yo no he podido. Hoy recurro a Ti, Padre de la misericordia insondable, Padre, Creador nuestro, nuestro Dios, para que me ayudes. Tú conoces bien, Señor, mi pena. Tú conoces, Señor, mi cruz y mi carga. Dios, a pesar de que para el mundo soy poca cosa o casi nada, sé lo importante que soy para Ti al punto que diste mi vida por salvarme y te doy gracias y lo creo. Yo también te doy gracias anticipada porque sé que me estás dando la mano para levantarme. Levántame, Señor. Levántame, Dios, con esa fuerza divina que solo Tú tienes, con ese poder que solo a Ti te pertenece, porque si Tú quieres, Señor, Tú puedes. Y hoy ruego a Ti con humildad, Señor, porque sé que aunque no lo merezco eres Tú el único que puede ayudarme. Oh, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Señor dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Tú, mi Dios, mi corazón arde, Señor, de esa fuerza viva que emana de Tu reino precioso y sigues llenando mi vida de Tu amor. Señor, te siento. Señor, estás inundando mi corazón, mi alma, mi mente. Estás llegando, Señor, a los rincones de mi corazón que habían sido abatidos por la tristeza y la desesperanza. Oh, Señor, estás tocando mi cuerpo en ese dolor, en esa dolencia, en esa lesión. Ven, Señor, Tú, Hijo de Dios, el Hijo de María, creo que eres Dios y que te dignaste por tanto amor venir y hacerte hombre para que te viéramos, para que pudiéramos escuchar el maravilloso regalo de nuestro Padre de concedernos una vida nueva y eterna. gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sólo Tú tienes todo el poder y para Ti es toda la gloria hoy y siempre, Señor. Lava mi alma, Señor, purifica mi alma y ayúdame a purificar mi alma porque sólo Tú puedes. Mira mi corazón que la mancha, mira mi corazón cuánto hace mi alma indigna ante Tu presencia, Señor. Mi pecado la opaca, mi pecado, Señor, la ensombrece. Y no quiero perder, Señor, ese regalo de una vida nueva. No quiero perder, Señor, la oportunidad de un día mirarte cara a cara, Señor Jesús y escuchar de Tus labios venir bendito de mi Padre porque pudiste amar, porque creíste y porque a pesar del pecado y la adversidad nunca dudaste. porque a pesar del pecado y la tentación constante siempre clamaste a mí y aquí el reino que mi Padre ha preparado para ti y también para ti, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Tu nombre, Señor Dios. Bendito Tu amor, Señor, que ni tan solo podemos comprender las almas de este mundo, Señor. Lava mi alma, Señor, de toda la impureza que guarda mi corazón cuando no olvido el desprecio y cuando no olvido la traición y cuando no olvido el dolor que me causaron porque la ponzoña del rencor se ha quedado allí como una espina que esclaviza que entristece que mata lentamente y líbrame, Señor, de esos pensamientos de venganza y líbrame, Señor, de la ira que me ciega. Señor, quiero amar, quiero amar, Señor, de la manera maravillosa que Tú esperas que yo ame y me cuesta, Dios. Mira mi mal carácter, Señor, mira mi intolerancia, mira mi obstinación sumido en un mundo que me lleva por un despeñadero, Señor, lleno de tinieblas y de mentiras. No permitas, Señor, que yo siga caminando perdido, no permitas, mi Dios, que me siga apartando de Ti. No permitas, Dios Altísimo, que esta alma se pierda. Quiero, anhelo y sé que sólo Tú puedes ayudarme a reivindicarme, Señor, contigo, a rectificar mis errores, a retomar el camino del amor. Ayúdame a sanar mi corazón cuando no he podido perdonar, Señor, cuando el dolor de aquella traición me sumerge en una obstinación y me aparta de Ti, Dios, y me aparta del amor y me aparta de la felicidad de mis hijos quienes sufren, a quienes atormento con mi dolor. Oh, Dios amado, ayúdame a sanar mi corazón cuando no puedo aceptar esta prueba que me cuesta y a la que te reprocho. Oh, mi Dios, ayúdame a caminar este calvario de Tu mano, Señor. Ayúdame a seguir en este calvario, Dios bendito. Contigo a mi lado como siempre estuvo María, Madre Tuya y Madre Nuestra por amor. Acompáñame en este calvario, Señor, pero ahora Tú sí puedes ayudarme y Tú puedes calmar mi sed y Tú puedes calmar mi dolor y Tú puedes calmar mi angustia y Tú puedes, Señor, sanar las heridas de mi alma y de mi corazón. Yo no he podido, Señor, aunque he querido, no he podido, Señor, y Tú bien sabes cuán débil soy. Tú bien sabes, Señor, cuán sordo he sido. Tú sabes, Señor, cuánto tiempo he perdido apartado de Ti, queriendo hacer las cosas a mi manera. Perdón, Señor, sanar mi alma, Señor, sanar mi alma cuando anhelo y deseo la mujer de mi hermano, cuando miro con deseos a la mujer del prójimo, perdón, Señor, perdón cuando traiciono a mi esposa la que me ama tanto, perdón, Señor, cuando miento, perdón cuando soy egoísta y perdón cuando no hago las cosas buenas que la vida pone en mi camino y sé que eres Tú para probar mi amor y probar mi confianza y vencer la tentación haciendo Tu voluntad porque sólo el amor, sólo el amor es necesario para calmar y sanar el corazón y sana mi corazón, Señor, cuando no puedo comprender que esa persona que tanto me amó ya hoy no me corresponde y dame valor para aceptarlo y dame valor para no obligar a esa otra alma a que me ame a pesar de que no soy ese amor que ella anhela. Ayúdame, dame fortaleza para aceptar, Señor, cuando no soy amado y entonces suplicar amor del Tuyo que es un amor distinto, un amor que purifica, un amor que penetra lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra alma y que cambia y que renueva y que restaura. Gloria a Ti, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, mi Dios y Jesús quiero que seas para mí ese sirineo que me ayude a llevar mi cruz, que me dé la fuerza para no perder la esperanza, que me des la alegría de gozarme en esa promesa de vida nueva y de aceptar que hay que morir para vivir como la semilla del trigo, como ese grano de trigo que se siembra y muere y muere, pero vive, morir para vivir y esta vez, Señor, vivir en Tu presencia y esta vez en una vida nueva y eterna donde vives y reinas Tu Señor. Sana mi corazón, Señor, cuando no tengo la humildad para vivir esta enfermedad con la resignación y la confianza con que Tú llevaste Tu cruz, sabiendo que después de ese último suspiro el dolor y la desgracia y el tormento y la tristeza y el abandono y la soledad y la traición ya no serían parte más de nuestros recuerdos, sino que sería esa vida maravillosa y eterna prometida donde ya no habrá más llanto ni más dolor ni más tristeza ni más enfermedad. Gracias, Señor. Tú, Señor, que diste de comer al hambriento, Tú, Señor, que sanaste a aquel leproso cuando no había cura, Tú, Señor, que permitiste al ciego ver aquel ciego de nacimiento, Tú, Señor, Tú que liberabas a los endemoniados, Tú que tantos ejemplos diste para que no juzgásemos a nuestro prójimo y defendiste a María Magdalena a pesar de su pecado y dijiste a Marta, aquella hermana de María y de Lázaro, que se quejaba porque María sólo quería escuchar de las cosas de Dios. Marta, Marta, ella está haciendo lo correcto y la mejor parte, escuchando de esa vida nueva y eterna prometida. Hoy, Señor, mis oídos son como los de Marta para escuchar y para escuchando, Señor, Tu gracia y Tu amor encienda en mí ese inmenso deseo por seguirte, Dios, para renunciar a mis caprichos y a mi vanidad, para renunciar al miedo, Señor, de hablar de la muerte de la carne, que no es otra cosa más que ese paso a Tu presencia, Señor. Sigue sanando mi vida, Señor. Sigue sanando el dolor del desprecio. siga sanando el dolor de haberte sentido discriminado, abandonado, despreciado. Y vamos a mirar a Dios que está aquí en medio tuyo y en medio mío y dile qué quieres hoy que sane en ti. Está escuchándote, está esperando, hermano, hermana. Pídele sabiduría para ser una buena esposa y una buena madre. Pide sabiduría para ser una buena amiga. Pide sabiduría para poder amar y discernimiento para no ser confundido. Humildad para poder aceptar las cosas que no podemos cambiar y trabajar arduamente en aquellas que Dios sí nos va a ayudar. Dile al Señor hoy cuál es tu dolor. Dile al Señor ahora en este momento que te escucha porque lloras, que te entristece. Háblale. No importa cuánto tiempo hemos estado apartados de Dios y enojados con Él. Siéntelo. Siéntese abrazo. Dile a Dios que sí. Dile a Dios y cuéntale cuánto dolor has vivido a lo largo de tus días y cuéntale cuál ha sido el momento más triste que hoy aún recuerdas y que quizás estás viviendo todavía. Y dile e invítalo a que sea tu sirineo. Él está allí para ayudarnos dile Jesús. Jesús no quiero seguir sin ti. Jesús toma mi mano como Pedro aquel día que bajó de la balsa y dudó a pesar de que tú estabas allí. Cuando el viento se puso fuerte así nos pasa a muchos. Cuando la vida se torna difícil en medio de la tempestad y de la prueba perdemos la esperanza perdemos la confianza y la fe porque el perverso quiere que así sea pero hoy aquí está Dios a tu lado y dile Señor a ti me aferro Dios me aferro a ti para vencer la tentación y para vencer el dolor y para vencer todo cuanto me aparta de ti Señor y abrázalo siéntelo y dale gracias al Señor y pídele que puedas caminar con él cada instante y pídele que podamos aprender de las cosas maravillosas del Señor como la prudencia la misericordia el silencio una palabra amorosa y amiga una ayuda al necesitado en esos momentos que pareciera que todo le abandonara porque somos los ángeles de Dios aquí en la tierra invitados a amar y ayudar al que necesita dile hoy a Dios que tú quieres servirle amando dile a Dios hoy que sane las heridas que sane tu enfermedad pídelo con confianza es la fe la que alcanza los favores de Dios el Señor solo espera que tú creas y hoy es ese día gloria al Señor gloria a Dios aleluya en tu inmenso amor que está sanando que está derramando gracia que está derramando misericordia justo allí donde está la mano de este hermano y de esta hermana en esa área dolida muéstrale al Señor donde te duele muéstrale al Señor por qué ese sufrimiento tan grande no te resistas a Dios hoy déjalo todo ante el Señor ante el Señor que son las cosas que te pesan en la vida y que te apartan de la alegría y del deseo de seguir a Cristo saca de tu corazón todo lo que te tira al piso y que te deprime y que te entristece y déjaselo allí a los pies del Señor y si no sabes qué hacer pídele guía a Dios aquí hermano está Él allí a tu lado y aquí a mi lado cuéntale y dile que quieres creer y dile que quieres amarlo y dile que anhelas conocerle cada día más y mejor así como Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma nuestras oraciones hoy están ascendiendo al Señor hacia su trono sagrado como el incienso se eleva al cielo y están los ángeles allí llevándolas a Dios y dale gracias y gracias a tu ángel y a todos los ángeles que están custodiando nuestras almas el trigo de Dios gracias Señor gracias fuente de vida gracias fuente de compasión divina gracias luz gracias vida gracias amor gloria y alabanzas a nuestro Señor Dios hoy y por siempre y antes de despedirnos Señor déjame sentir ese abrazo fuerte de que estás conmigo de que nunca me dejas y que ese abrazo en mí me devuelva Señor las fuerzas para levantarme y para saber que no caminaré solo y para saber que tú si me guías y que tu Señor tiene tus ejércitos de ángeles aquí en la tierra y hoy gracias por todo Señor por todo ese gran amor gracias por toda tu bondad y por todo lo que nos das a cada instante de nuestros días y bendícenos ayúdanos a perseverar ayúdanos a que caminando de tu mano Señor el camino sea placentero y las pruebas de tu mano podamos vencerlas por tu amor y por tu bondad gracias Dios bendito a ti clamamos Señor amor compasión y misericordia y tus santas bendiciones Dios bueno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que vive y reina por siempre Dios y Señor nuestro Amén Amén Gloria a ti Señor Aleluya Amén